Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. ¿Cómo lo hizo? Joven pierde empleo en pandemia, se vuelve millonario con negocio propio. Bien dicen que lo importante no es darte por vencido. ¿Qué harías si te corren de tu empleo? ¿Te quedas triste en casa, en depresión? ¿Buscas la forma de encontrar empleo o mejor aún, buscas emprender tu propio negocio? Así le sucedió a un joven que fue despedido de su trabajo en medio de la pandemia por COVID-19. El ahora empresario emprendió su propio negocio. Los resultados fueron exquisitos. Generó un millón de dólares, más de 19 millones de pesos, en tan solo 10 meses. ¿Cómo lo hizo? Utilizó una computadora, teléfono e internet para hacer lo posible. Te contaré la historia. La historia se desenvuelve gracias a su protagonista, Ben Willjever, quien no se quedó con los brazos cruzados por perder su empleo. Fue despedido como consultor en un estudio de peluquería en Romford, al este de Londres, Reino Unido. Y es que aunque se quedó sin nada en plena pandemia por COVID-19, buscó salir adelante. Para sorpresa de muchos, en tan solo 10 meses, se volvió millonario. ¿Cómo lo hizo? El joven de tan solo 20 años inició su propia empresa. Comenzó a vender dispositivos de limpieza de dientes. Su ganancia era casi 16 mil dólares por día. Más de 319 mil pesos por día. Al ver los buenos resultados, decidió vender su negocio a un inversionista de Estados Unidos por una suma significativa. Después ocupó ese dinero para comercializar equipos de gimnasio y otros productos vía Amazon. Con gran éxito, el joven ha logrado ganar, en su mejor mes, por sus ventas hasta 275 mil dólares al mes. Más de 5 millones de pesos. Y aunque, en un inicio el joven laboraba desde el garaje de sus padres, ahora en el crecimiento de su negocio, abrió una oficina en Beaudley. De acuerdo con el testimonio del joven, rescatada por BBC, cuando se quedó sin empleo, decidió ir a lo grande. No estaba disfrutando mucho de mi trabajo vendiendo trasplantes de cabello a la gente y cuando nos dieron de baja, pensé que tenía que ir por esto. Comencé a investigar en YouTube para ver qué proyectos comerciales podía hacer. Empecé a pensar en lo que la gente necesitaría durante el encierro y mi primera idea fue comprar y vender un dispositivo de limpieza, de placa dental, debido a que todos los dentistas estaban cerrados. Contó al médico citado. Después, seguí vendiendo equipos de fitness, porque la gente hacía más ejercicio desde casa con los gimnasios cerrados. Gané más de un millón de dólares hasta ahora, aunque en realidad son ingresos no ganancias, pero estoy muy sorprendido, reconoció. Así que ya saben chicos y chicas, querer es poder, todo es posible en esta vida. Gracias. Gracias. Gracias.